Mira, no tengo la cartera Si fuera yo la amarro A veces que yo para allá me iba hablando para allá Que me dicen, está actuando bien ella, sí o no Se lo está creyendo él Esto es mentira, de verdad Qué fe, pero a mi amiga Esto me confió un hombre No tengo la cartera Y si fuera yo la amarro ahora Le pongo una multa a ella Claro Dime Que tú quieres conmigo, eh Que tú quieres conmigo